¡Hola fulanos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio de evidencia, de evidente, porque es evidente que esto es de estas cosas. Bien, no os olvidéis de comentar para hacer consultas a un servidor, bueno un servidor es un ordenador donde van a recibir las consultas y me las mandan a mí, que soy el fulano que lo va a decir. Vale, entonces y sobre todo suscribiros, pedazo de cagarrotas, porque si no os suscribís es imposible que os avisen de que os he contestado a vuestras consultas de evidencia o de cualquier cosa. Bien, vamos a ver, tenemos una consulta, consultita, es Géminis, que claro, dice que es Géminis porque no quiere decir cuál es su nombre verdadero. No, no, soy Géminis, me llamo Juan Géminis, sí, pero si usted es vidente ya debería saberlo, ¿no? Bueno, vale, venga, va, cagarruta, que no tenemos todo el día aunque sea este internet. Vale. ¿Y cuál es tu consulta? Quiero saber si Mourinho será entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Ah, bien, ve, ahora sí que me has muerto. Lo que quiero saber es si Mourinho será entrenador del Real Madrid. Bueno, vamos a ver lo que dicen las cartas y lo que dice el horóscopo y lo que dicen las diferentes mancias que vamos a hacer hoy. Lo primero es el horóscopo, que lo dice aquí. Vamos a ver, Plutón entra en la caja de Virgo. Plutón, ¿eh? Aunque no sea planeta, puede estar, porque puede estar donde quiera, porque si quiere estar Plutón, entra sea o no sea planeta. Bien, entra en la caja, ya habíamos dicho, de Virgo, pero no ha encontrado a nadie, ¿eh? Cosa sospechosa a estas horas, porque Plutón tendría que estar en casa. Bien, vamos a ver, Virgo... No, ah, eso, Plutón ha entrado en la caja de Virgo, es que llama Gourinho, y entonces no ha encontrado a nadie, con lo cual es sospechoso, porque Virgo parece que no estaba en casa, porque se había ido de picos pardos a la caja de Orión, y Orión ya sabemos cómo es, con lo cual es muy posible que Virgo a estas horas ya no sea Virgo, y esto es un desastre. Puede que esté en estado incluso de buena esperanza, ¿eh? Cosa que es, puede que esté de parto, y esto es bueno de parte de Mourinho. Por tanto, el horóscopo, por un lado, dice que sí, que podría ser que Mourinho vaya al Real de Madrid, pero vamos a ver las otras mancias. Hoy en concreto, vamos a hacer la taponmancia, que es una que me he inventado yo, que básicamente lo que es, escogemos tres tapones al azar, al azar, y los ponemos aquí, venga, así, ala, ya está. Entonces, una vez puestos, las cartas que hayan decidido, es lo que dirá el destino, nos dirá si Mourinho será entrenador del Madrid. Nos sale la carta de la justicia, y es de justicia que Mourinho será entrenador, porque ahí tiene que hacer mucho trabajo, tiene que poner, echar a los jugadores, que clarísimamente, si no se merecen seguir en el Real de Madrid, así que puede ser que sí. Me sale la carta de la muerte, porque hay muchos que les van a dar el finiquito, claro, sí, el finiquito, porque se lo merecen. Y me sale la carta de la torre, eso quiere decir que podría estar haciéndose un chalet en Valdebebas, o en cualquier sitio de estos Mourinho, José de Mourinho. Por tanto, me sale clarísimamente que sí, que José Mourinho será entrenador del Real Madrid. Ya para confirmarnos, lo voy a hacer en la mancia del pozo del café, que es ver en el café... ¡Bah! Por favor, ¿qué cosa más mala? El pozo del café no lo puede hacer, porque con este café es imposible de saber. Cuando me traigáis café de calidad, os diré, mientras tanto me voy, hombre. Ah, y no olviden de suscribirse, porque si no, no os enteraréis en las próximas mancias que diga. ¡Adiós, hombre, adiós!